Esta mujer vive un completo drama con la desaparición de su padre, quien responde al nombre de Pascual María Caicedo. El adulto mayor salió de su residencia ubicada en la ciudad de San Antonio hace cuatro años y sus allegados no han tenido información de su paradero. Para Melba Caicedo han sido momentos de angustia e incertidumbre. El no saber si su progenitor se encuentra con vida asegura que la búsqueda para encontrarlo ha sido incansable. Salió el 17 de marzo de 2017 y la búsqueda fue dos meses incansable. Buscamos por los montes, hasta mis hermanos Adones fueron hasta Anchicayá por los montes, todas esas veredas por allá las buscamos, nada. Mis hermanas vi en Cali dos, fueron a Cali, buscaron donde van hasta los locos, fueron hasta Palmida y mi papá no apareció. Pues hemos seguido en la búsqueda a ver si mi papá aparecen cuando los restos queremos saber de la vida de él, si está vivo o está muerto. Melba Caicedo ha esperado todo este tiempo respuesta por parte de la Fiscalía, ente investigador, donde se instauró la denuncia en ese tiempo, pero hasta la fecha desconoce el avance de la investigación. Mi amor, de la ley no tuvimos ampado, no tuvimos apoyo, porque había cámaras en San Antonio y nunca buscaban las cámaras. Para buscar las cámaras, mi papá tenía ya dos meses y ahí fue que fueron, porque alguien fue a hablar con ellos y fueron las cámaras, que supuestamente las cámaras estaban malas. Él cuando se apareció tenía mucho café clado, tenía chancletas negras y camisillas blancas. Con esa ropa desapareció él. En la mano izquierda tenía una pulsera que le habían puesto en Cali, ahí ya me olvidé el lugar, en una parte que le pusieron una pulsera, como ya estaba subiendo el examen y esa pulsera, él cuando se apareció la tenía, no se sabe si la hubiera botado o como sea. Si acaso no la ha botado, pues si está muerto, con esa pulsera lo encontramos a él. En la mano, en la derecha, en la izquierda tenía una cicatriz en el dedo pulgado, bien grande. La mujer y su familia esperan encontrar a su ser querido. Cabe recordar que cuando desapareció tenía 79 años de edad y presentaba síntomas de Alzheimer.